Información de interés vinculada al sector energético y de hidrocarburos. Los detalles los ofrece el vicepresidente sectorial para el área económica, Taret El Aysami. Adelante. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Comunicado. La comisión presidencial, Ali Rodríguez Araque, se dirige al país para informar sobre las recientes decisiones adoptadas en el marco de un nuevo reimpulso para la normalización del esquema de distribución y comercialización de combustible a nivel nacional. El esfuerzo de nuestra clase trabajadora petrolera ha sido invaluable para superar y vencer los graves perjuicios de las medidas coercitivas unilaterales, de las agresiones, la persecución y el bloqueo contra nuestra industria petrolera. Y garantizar así la producción y el refinamiento de todos los productos necesarios para el desarrollo nacional, entre otros, la gasolina que demanda el pueblo venezolano. En tal sentido, informamos sobre las siguientes líneas de avance destinadas a regularizar el suministro de combustible. Primero, a partir del próximo lunes 5 de octubre de 2020, se reactivan las 1.568 estaciones de servicio dispuestas en todo el territorio nacional en sus distintas modalidades de atención y suministro, es decir, las estaciones que ofrecen la política de subsidio directo, las estaciones que expenden el combustible a precio internacional y que ofrecen como medio de pago divisas o criptoactivos, y por último, las destinadas para el transporte público y de carga. Segundo, se retoma el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todas y todos los venezolanos, con el propósito de ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicio. En consecuencia, el próximo lunes 5 de octubre le corresponderá equipar a los vehículos cuya placa termine en los números 1 y 2. El día martes las placas terminadas en 3 y 4, el día miércoles 5 y 6, el jueves 7 y 8, el viernes 9 y 0. Tercero, el sábado le correspondería nuevamente las placas que terminen en 1 y 2 y así sucesivamente. De igual manera, a través de los medios y las redes sociales se publicarán los respectivos días de abastecimiento según la placa que corresponda. Tercero, se ratifica la política de subsidio directo para el pueblo venezolano a través de la plataforma Patria. Es decir, los beneficiarios disfrutarán del cupo mensual de 120 litros de combustible subsidiado para vehículos de cuatro ruedas y 60 litros de combustible para el caso de motocicletas. En cuanto al sector del transporte público y de carga, se mantiene el subsidio directo y total del 100%. Finalmente, queremos agradecer a nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, del gobierno bolivariano y de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque, a nuestros compañeros, compañeras, trabajadoras y trabajadores del sector petrolero, especialmente a la clase trabajadora de nuestras refinerías, quienes han hecho un extraordinario esfuerzo para reactivar nuestra poderosa industria, y que además a diario, con compromiso patriótico, han garantizado el funcionamiento de todas las áreas productivas de PDVSA, pese a las criminales persecuciones que ha estado sometida nuestra empresa estatal. También queremos agradecer la conciencia profunda del pueblo venezolano por resistir y acompañar el esfuerzo colectivo de nuestros trabajadores. Hemos demostrado, una vez más, que el sacrificio heroico forma parte de las virtudes patrióticas que exhibe nuestro glorioso y digno pueblo. Caracas, primero de octubre de 2020, juntos venceremos. Muchas gracias a todas y a todos. Si hay alguna pregunta, estamos en disposición de responder. Hola, Ministro, ¿cómo está? Quisiera saber qué es lo que garantiza que la implementación de este plan solucione el problema del suministro de combustible, sobre todo en el interior del país, donde la situación se reporta bien compleja y difícil. Segundo, ¿en cuánto tiempo se estabilizará el tema del combustible en el país? Si alcanza la gasolina que hay en existencia para poder cumplir con este plan y con lo que se está produciendo, porque ayer el Presidente habló que se reactivaron dos refinerías. Si puede dar más detalles sobre esto. Muchas gracias. Bueno, Madeline, te respondo de inmediato. En principio, estamos iniciando esta remontada, luego de un gran esfuerzo de nuestra clase trabajadora, a quienes reconocemos y admiramos. El país entero sabe de las graves consecuencias que ha provocado la persecución y estas medidas unilaterales, coercitivas, mal llamadas sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA. Me preguntaba cómo se va a lograr la normalización. Estamos informando que vamos a abrir, a partir del día lunes, las 1.568 estaciones de servicio a nivel nacional. Estas estaciones garantizan la distribución total y absoluta de lo que se llama el mercado interno o la demanda nacional. Sobre cuánto alcanzaría, si alcanza la gasolina que está en inventario, ya el día de ayer el Presidente de la República informó que hemos reactivado la producción de dos de las principales refinerías de Venezuela, produciendo así lo que demanda el consumo nacional. Es decir, a partir de hoy debemos tender a garantizar la demanda del combustible que fungen o sirven como fuente de energía para distintos sectores industriales. Es decir, que el plan que iniciamos el día 5 es un plan que apunta y tiende a la normalización y regularización en lo sucesivo. Además, estamos haciendo grandes esfuerzos, mecanismos de intercambio con otros países hermanos de la comunidad o de la organización OPEP para garantizar los insumos aditivos, repuestos, etc. y así lograr lo necesario para seguir fortaleciendo nuestras refinerías. Gracias. Sí, buenos días, Vicepresidente. Veíamos hace dos días como el Presidente Nicolás Maduro entregó a la soberana Asamblea Nacional Constituyente este proyecto de ley antibloqueo. Quisáramos saber si nos pudiera detallar qué áreas específicas se tienen previstas, sean abordadas para, pues, en primer lugar, sortear estas medidas coercitivas unilaterales y ver cómo esta ley podría ayudar para esta normalización de la que usted habla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en efecto, la ley antibloqueo anunciada por el Presidente de la República y que ya está en debate en la Asamblea Nacional Constituyente forma parte de una ofensiva para romper las amarras y las intenciones de bloquear y seguir causando graves daños al país, sobre todo a la economía nacional. PDVSA, como ustedes saben, forma parte o es el motor fundamental para el desarrollo productivo de Venezuela. Esta ley nos va a permitir, sin lugar a dudas, lograr mecanismos novedosos que tenemos que hacerlo en silencio para impulsar, promover inversiones extranjeras, darle seguridad jurídica, plena y absoluta seguridad jurídica a todos los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, en este sector, en el sector de la inversión petrolera. La ley, además, es importante decirlo así, la ley ratifica el modelo de justicia social que hemos venido construyendo durante estos últimos 20 años de revolución bolivariana. Es una ley para proteger y blindar todas las instituciones que forman parte del gobierno bolivariano. Además, fortalecer las misiones y grandes misiones. Es importante que el país inicie un debate profundo respecto al objetivo que persigue la ley antibloqueo. El imperialismo ha jurado, por todos los medios, tratar de impedir el desarrollo de Venezuela. Y más allá del desarrollo de Venezuela, que el ejemplo palpable, irrefutable, que ha tenido el socialismo bolivariano en la calidad de vida del pueblo, no sea, digamos, ejemplo para otros pueblos. Por eso se empeña el imperialismo y el gobierno de los Estados Unidos en golpear con saña todas estas iniciativas. La ley antibloqueo, para nosotros, es un instrumento fundamental y le va a permitir a PDVSA dar un salto cualitativo. Una de las instituciones o de las empresas que va a tener una transformación radical a partir de la aprobación de la ley antibloqueo es precisamente la industria petrolera nacional. Ustedes ya verán en las semanas y en los meses sucesivos los cambios profundos que impulsará la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque junto con la clase trabajadora petrolera para devolverle de nuevo el carácter poderoso, productivo y soberano de PDVSA. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz mañana. Información destacada y de interés para todo el país la que ofrece el vicepresidente para el área económica, Taret El Aysami, vinculada al sector energético y de hidrocarburos. En esta reactivación de este esquema de comercialización y distribución de combustible en el país que entra en vigencia a partir del próximo 5 de octubre en el territorio nacional ha dicho que se reactivan las más de 1.500 estaciones de servicios en el país para garantizar el abastecimiento del combustible así como las más de 200 estaciones de servicio que comercializan a precio internacional. Ha destacado igualmente que esto forma parte del plan antibloqueo que ha anunciado el Ejecutivo Nacional y que también se le da reimpulso y se repotencian dos importantes refinerías en el país para garantizar justamente el proceso de comercialización y distribución del combustible. Ha dicho igualmente que esto forma parte igualmente de las alianzas estratégicas con la República Islámica de Irán que ha sido posible. Recordemos en mayo arribaron a nuestro país 5 buques cargados de combustible y que se suman a estos que ya arribaron a territorio venezolano como parte de esas alianzas estratégicas también se vienen estableciendo conversaciones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo para comercializar y establecer alianzas vinculadas a los insumos equipos para garantizar la repotenciación de las refinerías en territorio venezolano. Ha dicho que avanzan con buen pie y es parte de la respuesta que da el Ejecutivo Nacional a las demandas del pueblo venezolano. Es la información que se maneja desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto. Adelante. Gracias, nuestra compañera María Jiménez. Información destacada de último minuto. Respondiendo a la prensa exactamente el vicepresidente del área económica y al mismo tiempo ministro del Poder Popular para Petróleos. Taret El Aizami, que ha sido enfático. Ayer le anunciaba el jefe de Estado. Va a haber un mes de recuperación de todo lo que es el suministro del combustible. El 5 de octubre, es decir, el próximo lunes hasta el 5 de noviembre. A esta hora de inmediato vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este comunicado de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque para reiterar alguna información. Vamos a verla. La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque se dirige al país para informar sobre las recientes decisiones adoptadas en el marco de un nuevo reimpulso para la normalización del esquema de distribución y comercialización de combustible a nivel nacional. El esfuerzo de nuestra clase trabajadora petrolera ha sido invaluable para superar y vencer los graves perjuicios de las medidas coercitivas unilaterales, de las agresiones, la persecución y el bloqueo contra nuestra industria petrolera y garantizar así la producción y el refinamiento de todos los productos necesarios para el desarrollo nacional, entre otros, la gasolina que demanda el pueblo venezolano. En tal sentido, informamos sobre las siguientes líneas de avance destinadas a regularizar el suministro de combustible. Primero, a partir del lunes 5 de octubre del año 2020, se reactivan las 1.568 estaciones de servicios dispuestas en todo el territorio nacional en sus distintas modalidades de atención y suministro, es decir, las estaciones que ofrecen la política de subsidio directo, las estaciones que expenden el combustible a precio internacional y que ofrecen como medio de pago divisas o criptoactivos. Y por último, las destinadas para el transporte público y de carga. En segundo lugar, esta comisión ha determinado, se retorna el día de suministro según el último número de placa de cada vehículo, un método ya conocido por todos y por todas las venezolanas, en propósito de ordenar el flujo vehicular en las estaciones de servicios. En consecuencia, el próximo lunes 5 de octubre, le corresponderá equipar a los vehículos cuya placa termine en los números 1 y 2. El día martes, las placas terminadas en 3 y 4. El miércoles, 5 y 6. El jueves, 7 y 8. El viernes, 9 y 0. El sábado, le correspondería nuevamente a las placas que terminen en 1 y 2, y así sucesivamente. De igual manera, a través de los medios y las redes sociales, se publicarán los respectivos días de abastecimiento, según la placa que corresponda. Tercero, se ratifica la política de subsidio directo para el pueblo venezolano a través de la plataforma Patria. Es decir, los beneficiarios disfrutarán del cupo mensual de 120 litros subsidiados para vehículos de cuatro ruedas y 60 litros en el caso de motocicletas. En cuanto al sector de transporte público y de carga, se mantiene el subsidio directo y total del 100%. Finalmente, queremos agradecer a nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, del gobierno bolivariano, y la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque, a nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras del sector petrolero, especialmente a la clase trabajadora de nuestras refinerías, quienes han hecho un extraordinario esfuerzo para reactivar nuestra poderosa industria y que además, a diario, con compromiso patriótico, han garantizado el funcionamiento de todas las áreas productivas de petróleos de Venezuela, pese a las criminales persecuciones que ha estado sometida nuestra expresa estatal. También queremos agradecer la consecuencia profunda y la conciencia del pueblo venezolano por resistir y acompañar el esfuerzo colectivo de nuestros trabajadores. Hemos demostrado una vez más que el sacrificio heroico forma parte de las virtudes patriotas que exhibe nuestro glorioso pueblo. Juntos, venceremos 1 de octubre del año 2020. Este comunicado lo ha emitido la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque. También, puntualizamos, el próximo lunes, suministro por placa en las 1.568 estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo, usted tendrá un cupo de 120 litros mensuales si tiene un carro y de 60 litros si tiene una motocicleta. Lo que quiera consumir de llena adelante, tiene que pagarlo a precio internacional, es decir, a 50 centavos de dólar cada litro. Y de un mismo modo, se están incorporando todas las producciones en dos refinerías, como lo anunció el jefe de Estado el día de ayer, reactivando la producción de combustible y además grandes alianzas con países OPEP y no OPEP para traer aditivos, suministros y también el combustible para Venezuela. Vamos a recordarle, ya esto fue emblemático en los meses de mayo y junio y regresa exactamente a regir por el terminal del número de placa. Los días lunes, 1 y 2, es bien importante, hay placas que terminan en letra, pero es el número, usted busque el último número, no importa que su placa termine en una letra o en dos letras, el último número de su placa le corresponde equipar en estos días. El día lunes va a comenzar a regir 1 y 2, el martes 3 y 4, el miércoles 5 y 6, el jueves 7 y 8, el viernes 9 y 0, el sábado 1 y 2, el domingo 3 y 4. Y así sucesivamente le tocaría una vez más al día lunes. El mes siguiente, las placas 5 y 6, y así será el esquema durante todo el mes. Esto es importantísimo porque se quiere regularizar el suministro de combustible y se ha dado un plan de 30 días, desde el 5 de octubre hasta el día 5 de noviembre, con la producción petrolera nacional, con toda la importación que se ha hecho, y además condenaba el día de ayer el jefe de Estado que la gasolina que le correspondía a nuestro país en septiembre fue arrebatada, confiscada, robada por un grupo encabezado por Juan Guaidó y por todo lo que ha emprendido Estados Unidos contra Venezuela, y eran 3 millones de barriles de combustible que era para surtir al pueblo venezolano, pero ya se han hecho los enlaces y ya está garantizada la producción por el tiempo que sea necesaria. ¡Gracias!